¡Nada, sino mamá! ¡Yo vi! Con él es secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar A solas con él es secreto que tanto nos cuesta y nos duele guardar Déjame estar en tus noches y el recuerdo más bello tenderá Con otro has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estará Con otro has de encontrarte sabiendo que siempre conmigo estará Déjame, ay, déjame abrazarme a tu boca imposible Como la niebla trepando a tus horas soñando Llegaré ausente Has de nombrarte y en cada momento apagarme la sed Déjame estar en tus cosas como un duende sediento de amor Creyendo que retornamos y solo la ausencia logramos llorar Creyendo que retornamos y solo la ausencia logramos llorar Creyendo que retornamos y solo la ausencia logramos llorar Déjame ir a tuerca como un duende sediento de amor Déjame abrazarme a tu boca imposible Con la niebla de paz, solo soleando Llegaré ausente Hacer operarme y en cada momento apagarme la sed